¡Hola a todos! Yo soy Tox y ya estoy de vuelta con otro vídeo de looks 7 días, 7 looks Y nada, que espero que como siempre os dé ideas y os guste ¡Vamos con los looks! Empezamos el lunes y vamos con un look de aire casual y sofisticado La blazer que es de H&M, de raya diplomática Y los zapatos de estilo masculino también de H&M Y el bolso que es de Euterque Y le damos ese toque casual y desenfadado con los jeans de rotos y la camiseta Podemos añadir un abrigo, en este caso he elegido este que se parece mucho a la blazer Y le da el mismo toque al look Para el siguiente look he optado también por una mezcla de estilos Y mezclo un poco un aire femenino con un aire rockero Pero a la vez también un poco masculino Ya que llevo una camisa oversize de estilo masculino que es de Zara Al igual que los pantalones Y lo completo con una cazadora de cuero En este caso también de Zara, de antigua colección Un bolso pequeñito de H&M Y los zapatos super femeninos de Topshop Al look también le podemos añadir un abrigo por el frío Y yo he optado por este largo que también completa ese aire sofisticado Vamos a por el miércoles y he elegido una falda larga de estampado animal En este caso estampado leopardo Que es de Naked Y la he combinado con este jersey en color beige Un poquito oversize que es de Zara Muy calentito Metido un poquito por dentro y dejando ver el cinturón de mango Y para ir cómodos he optado por estas deportivas de Adidas Y completo el look con la cazadora de cuero que creo que le va muy bien Que es de Zara como ya he comentado antes Y el bolsito en color beige también de mango Vamos a por el jueves y os propongo este look en tres tonos Rojo, blanco y negro He optado por estos vaqueros de tiro alto que son de Topshop La camisa de Find que me encanta por su originalidad Con los volantitos en las mangas El sombrero rojo que creo que completa el look a la perfección Y es de Massimo Dutti de temporadas anteriores El abrigo, este es de Zara también antiguo Y los botines de estilo calcetín con un poquito de tacón Para ir cómoda pero con un poco de altura también de Zara Llega el viernes y vamos a optar por un look también cómodo Pero sin dejar de lado el estilo y he elegido este vestido midi De aire camisero de H&M de nueva colección Y lo he combinado con las deportivas de Superga en un color rosita Al igual que la gorra que es de Lack of Colors También en un tono rosa muy palo y el bolso de Michael Kors Para el sábado os propongo una de mis combinaciones favoritas en invierno Que es coger un jersey oversize, usarlo de mini vestido Y combinarlo con unas botas largas En este caso este jersey es de H&M de nueva colección Las botas son de Zara Y para ir bien abrigaditos lo he combinado con este abrigo super calentito Que parece un osito de peluche que es de Primark Y el bolso en color marrón que creo que completa el look a la perfección Y terminamos la semana Y yo he elegido estos pantalones de polipiel de mango de nueva colección Que me parecen lo más de estilo paper bag Y los he combinado con este jersey super calentito y gordito De H&M también de nueva colección Creo que esta combinación de color va genial Y como el jersey es bastante abrigadito y calentito He optado por combinarlo con la cazadora vaquera que es de Topshop El bolso que es de Utercue Y las Converse de plataforma Y hasta aquí los looks de hoy Que espero como siempre que os haya gustado Y que os haya inspirado sobre todo Como siempre os dejaremos abajo en la cajita de información Los links a las prendas que estén disponibles ahora en tienda Para que podáis echarles un vistazo Y antes de despedirme os recuerdo muy rápidamente Que os podéis suscribir al canal de Clara Para no perderos ninguno de sus vídeos Pasaros por su página web clara.es O seguirlos en sus redes sociales Que siempre ponen contenido genial Nos vemos muy muy pronto Con más moda Adiós